Ay, 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 ay Muy buenos días amigos de Planeta 2013 Por cierto, Karina, Karina, por favor Si abren el Skype, porque... ¿La abuela qué onda? Ah, ¿verdad? Porque la abuela es parte de la estructura de este programa de los lunes y nosotros en el Chacoteo, viendo varias cosas y este... ¿La abuela? Eva Cecilia, sí. Ah, ok, ok. ¿Va a estar otra vez en casa? Desde Xochocotla, siempre hasta los lunes. Ah, me encanta. Saludo a mi compañera de fórmula, Laurita. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Súper maravilloso. Lindo, sí. Lluvioso, pero maravilloso. Estuvo caprichoso el clima. Bastante. Pero bien, ¿no? Caprichoso. Una buena velada. Sí. Estuvo bien porque al final del día, Sonia Díaz, que forma parte de nuestra hermandad de filosofía hermética, de tarot hermético, Soméfer y Takatán, presentó su disco, se llama Hijo de la Luna, y son canciones que ella recopila. De estas canciones del México de los cincuenta, entre ellas Júrame y Sinox, las hemos cantado toda la vida. Entonces, tenemos fotografías, Cari, tenemos fotografías y tenemos este video, así que vamos a escuchar a Sonia para abrir este programa. Vamos a hablar de los mil 440 minutos por la paz, vamos a platicar sobre unos talleres que tenemos ya listos en nuestra nueva sede, que se llama Antacarana, allá en la colonia Roma, entre Mérida y Córdoba. Así que, quédense con nosotros, esto es Conciencia Planetaria. Tenemos videos de hace dos años, de los mil 440 minutos por la paz, tenemos fotos, así que van a ver qué lindo está el programa. Para que vayan todos. Para que vengan todos. Ya es este próximo sábado, en punto de las nueve y media de la mañana. Vamos al video y regresamos, el de Sonia Díaz, en su primer disco, Hijo de la Luna. Sonia Díaz, en su primer disco, Hijo de la Luna. Sonia Díaz, en su primer disco, Hijo de la Luna. Sonia Díaz, en su primer disco, Hijo de la Luna. Sonia Díaz, en su primer disco, Hijo de la Luna. Pasaste a mi lado, con gran indigencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vues sin que me pieras, te hables sin que me pieras, ni toda mi ama una se augó dentro de mí. Me duele esta vida saber que me olvidaste, pensar que mi expresión me estalló de ti. Y sin embargo sigues, olvido mi existencia, y si vivimos cien años, cien años, pienso en ti. Y sin embargo sigues, olvido mi existencia, y si vivimos cien años, 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 cien años. Gracias. 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 Gracias.